hola qué tal bienvenidos a mi canal mi nombre es liliana y hoy les traigo un vídeo acerca de unas compras de segunda mano chicas como ustedes ya saben yo me ausente dos años de youtube y pues ahora estoy de nuevo aquí con ustedes les voy a ser bien breve voy a hablarles un poquito de mi vida personal pues ya saben que ya sabrán muchas que yo no es no he estado aquí en youtube por mucho tiempo porque pues ya saben que llegaron mis dos hijos y pues andaba yo muy ocupada entonces no tenía mucho tiempo luego el trabajo y otras cosas pues así pasa verdad pero bueno espero les guste el yo ya les estuve compartiendo las compras que hice en instagram si es que ustedes chicas me quieren seguir en mis redes sociales o más que nada yo estoy siempre más activa en instagram o facebook son las únicas que más utilizo me pueden encontrar como arroba jaro chita chula así así estoy en instagram si quieren este no sé buscarme ahí pueden encontrarme y en facebook me encuentran como lily ya como así que es el apellido de mi esposo pero bueno chicas ahí es donde les voy a estar compartiendo en facebook en instagram perdón más que nada las combinaciones que yo hago con las compras que yo hago en la tienda de segunda mano entonces si quieren seguirme por ahí por esa red social y ustedes pueden ver cómo es que yo combino los colores como es que se juega con las combinaciones pues me pueden seguir si ustedes quieren y si no pues quieren saber el vídeo aquí para que vean qué tal voy a comenzar de una vez mostrándole las cosas para no hacer el vídeo tan largo porque miren ya van dos minutos y como no he estado aquí pues ahora sí que estoy así media con el tiempo haciendo largo más largo el vídeo entonces voy a empezar mostrándoles lo primero que es esta bolsa de mano se me están cayendo las cosas ya pero bueno esta bolsa de mano que yo la encontré en la tienda de goodwill por el precio de 3 dólares 3.99 algo así eso vienen siendo como 4 dólares y pues así se ve de adentro no sé si la pueden apreciar pero en lo personal a mí me gustó el color el color me encanta y creo que es un color que combina con cualquier cualquier outfit que te pongas con cualquier color de atuendo que lleves y más que nada pues es bien práctica verdad bueno esa es una bolsa también les voy a estar mostrando este panel creo que así se le llama o la verdad creo que es como es un tipo bufanda a mí me encantó el color porque este color va a estar mucho en tendencia ahorita entonces me gustó y lo más que nada pues es muy muy delgadito bien este no sé me gustó por si alguna se le interesa pues miren el color está bastante mucho de moda ahorita miren a veces no sé ni lo que digo pero bueno si me equivoco varias veces es porque en mucho tiempo no he estado en esto ok pero bueno seguirles mostrando esta es una falda que encontré de la tienda de forever 21 y es una falda así ya les subiré una foto una fotografía en instagram para que vean como yo me la combino es abajo de la rodilla la falda y es stretch eso es así también encontré este cinturones porque también hay cinturones los cinturones cuestan un dólar en la tienda de goodwill entonces pues me encanta porque el color combina con cualquier cosa vamos a hacer más o menos una así esto como la la falda con el cinturón no sé se ve muy bonita a mí me gusta la combinación de esos colores otra cosa que les voy a estar enseñando es este no traje ganchos para mostrarles la ropa bien pero bueno ustedes la apreciarán es este blazer es este blazer que es rayado y yo ya les estuve compartiendo una fotografía en instagram como es que yo me lo combine y ese manga tres cuartos no es muy no no es hasta abajo de la del brazo si no es como tres cuartos y tiene esta corrugado en la parte de aquí y es de la tienda esta de charlos rose que ya no existe esa tienda creo bueno si existe pero ya muchas tiendas están cerrando pero ese ese y también les voy a mostrar este vestido este es un vestido color vino más o menos si se aparece el color y es este este es así este es de la tienda de RUE 21 y me gusta la parte de aquí enfrente como es que hace el encaje aquí al lado tiene este moño bueno es una cinta que ustedes pueden hacer un moño bueno en este caso yo verdad se lo puedo hacer y en la parte de aquí de la cintura es stretch estira este también ya lo subí ya hice una toma de una fotografía y se los compartí en instagram a las chicas que me que me siguen por allá ya lo vieron me lo combine con unas botas y se ve muy bonito esta es otra cosa que encontré esta es una falda si la están viendo por ahí se ve es una falda y es como tipo como gamusa creo que es gamusa no se la marca colección pinky algo así dice pero es una falda muy 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 este no sé versátil la siento del color muy muy este cómoda muy básica que debemos de tener todas nosotros en nuestro armario y pues es así es de cierre chicas chicas esta falda estaba bien manchada de aquí de la parte de enfrente de aceite tenía mucho como grasa que se ve que se les cayó como aceite pero hay un líquido que después se los voy a estar enseñando cuál es el que desmancha la ropa de color para que yo se los comparte y ustedes puedan si los o las chicas que ya lo sepan pues yo usé ese líquido para quitarle esa mancha y ven cómo quedó la falda está muy muy bien a mí me gustó ya se las voy a estar también subiendo en una fotografía para que la vean cómo se ve y en lo personal a mí me encantó me encanta este tipo de faldas esa es otra también les voy a estar enseñando esta chamarra toda la ropa ya la lavé entonces ya le quité la etiqueta solo le dejé el pedacito de plástico pero ya está lavada la ropa entonces esta es una chamarra que es así esta es de la marca American Eagle ahí está y es una chamarra del color militar creo así se le llama o verde verde militar no sé pero me encantó y con unos jeans y unos tenis blancos va muy bien se ve muy bien ya les estaré haciendo también un outfit con esta para que puedan ver cómo es que se ve y también les voy a mostrar otro blazer que compré que este me encantó me fascinó chicas es un color azul marino yo no sé si ustedes lo puedan apreciar allá pero es el color azul marino así se ve y trae estos botones si ustedes los pueden ver ahí es como tipo marinero algo así se ve como como náutica náutico algo así pero está muy padre muy muy bonito y los precios son bien accesibles me encantó este me lo voy a poner pronto para que lo vean también como se ve no sé con una blusa blanca abajo o con una blusa roja se debe ver muy bonito y un pantalón blanco ya les voy a estar haciendo un outfit con este para que vean cómo es que se ve y los blazer están en tres no seis dólares si seis dólares las blusas están en cuatro dólares tres noventa y nueve pero pues conviene comprar ahí esta es otra cosa que les voy a mostrar por aquí este es una como un camisón pero es para la playa yo lo voy a usar para la playa es así y es de acá atrás así estos estuvieron mucho de moda hace ya tiempo pero me gustan no sé me gustan mucho cómo hace la forma y pues te pones el traje de baño abajo y este encima y se ve muy bonito y lo que me gustó fue la parte de arriba el cruce de atrás de la espalda y los tirantes otra cosa que les voy a mostrar es este short que lo lavé ya es también de la marca H&M ahí está y es negro solamente que como que se ve un poco canisco por la luz creo algo así no sé pero se ve muy padre este short porque ya me lo puse y no sé da una figura en el cuerpo muy muy bien entonces con un cinturón y unas botines no sé el blazer blanco con negro se ve muy bonito en la noche y unas medias no sé así se me hace bien combinarlo pero pues ya les voy a estar mostrando cómo es que se ve en Instagram ok otro short que compré es este pero no traía el cinturón el cinturón también lo compré en la misma tienda este viene aparte pero me encantó chicas cómo es que se ve el contraste del cinturón con el short este no lo he lavado como se dan cuenta ahí tiene todavía la etiqueta es así y es de la marca no sé cómo se llama pero ahí está pero sí he visto esta marca en la mall está cara pero está muy bonito y hace una figura muy bonita también el short se ve muy padre con unas sandalias o unos con unas sandalias azules no sé rojas y con el cinturón ese y una blusita no sé se abre muy bonito pero bueno eso es para verano y aquí es invierno este es otro que también no lo he lavado ahí está viendo la etiqueta este es un pantalón en lo personal a mí no me gustó mucho sí me gustó el color y sobre todo me gustó la tela porque es una tela que ustedes no sé si se aprecia aquí así en la luz pero es un naranja pero fuerte fuerte chicas y esta tela se ve que es buena entonces por eso es que compré el pantalón es acampanado de abajo están viendo es una campana bien gigante pero me gusta me gusta como hace la forma de arriba y me imagino ponérmelo con unas sandalias unos guarachitos no sé y un cinturón unos accesorios bien dorados porque me gusta este color naranja con accesorios dorados accesorios como se diga porque luego muchas chicas me corrigen y gracias por hacerlo pero pues ahí está este se ve muy muy versátil muy cómodo y no sé me gustó mucho otra cosa que les voy a mostrar son unos zapatos que compré son unas botas más bien son zapatos del animal este print el tigre es creo pero ahí está son estas y lo que me encantó pues fue el tacón chicas es un tacón muy muy bueno para caminar sobre todo para mí que yo en lo personal no puedo caminar con zapatos muy altos este me encantó y son arriba de la rodilla entonces se ven muy bonitas ya también les estaré mostrando cómo es que se ven para que pues no sé si se animan a ir a la tienda ya saben lo que encuentran y esta es otra pulsera que encontré esta me encantó por el precio de 2.99 los dólares con 99 centavos esta pulsera me gustó mucho chicas es un verde militar más o menos oh mi hija está aquí ven Nicole ella es mi hija y también quería salir en el video ya saben ahí está está aquí conmigo pero pues aquí está ¿verdad Nicole? sí entonces entonces les paso me espantaste entonces les paso a seguir con el video es la pulsera que les digo que compré y pues ya saben chicas si ustedes quieren ir a a ver a la tienda pues es lo que encuentran y pues esperen más prontos más videos prontos perdón si es que estoy un poquito nerviosa es porque tiene mucho tiempo que no he hecho videos pero les prometo que voy a seguir haciendo más compartiéndoles más voy a hacer también quiero hacer videos de cómo combinar con los cómo jugar con los colores cómo hacer combinaciones eso es lo que más más me llama la atención hacer combinaciones con la ropa entonces a veces no necesitamos tener mucha ropa sino una sola prenda puedes combinarla con muchas muchas cosas o con diferentes no sé hacer diferentes outfits y pues no estar gastando tanto tanto dinero que es lo que yo me propuse este año no hacer no gastar tanto dinero ya en ropa ni zapatos pero bueno pues esperemos a ver qué pasa verdad ojalá y cumpla yo con mi meta de no gastar pero bueno eso es todo por hoy chicas espero y les haya gustado el video y esperen otro video muy pronto lo siento por no presentarme bien pero pues no dispongo de mucho tiempo entonces pues esperen más videos y espero y les guste les haya gustado lo que les compartí las quiero mucho y bienvenidas a todas aquellas chicas que me están siguiendo por mucho tiempo y me decían que por qué no hacía yo videos mil gracias por si es que me van a volver a ver aquí y gracias por seguirme y pues bendiciones para todas y que feliz inicio de nuevo año feliz este año nuevo verdad y pues esperen más videos pronto ya el video se está haciendo muy largo y no quiero hacer más de 15 minutos y ya se pasó pero bueno los quiero mucho y esperen otro video muy pronto ok bye 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 Gracias.